Esta es la respuesta de la empresa Veolia y de la Administración Municipal a los requerimientos hechos por la comunidad del barrio 20 de Julio, Carrera 12, entre calles 8 y 9, donde había una fuga inmensa de agua que databa de mucho tiempo. Pues hoy, dado a las quejas instauradas en el programa Gente, Cultura y Pueblo, están reparando la situación anómala en el sistema de acueducto de este sector. La comunidad agradece a la empresa Veolia, igualmente a la Administración Municipal, por la reparación que hace a los daños. Gracias por ver el video.